Hola, yo soy Nathalie Villafaña y haremos un recuente informativo de lo más relevante de este 2020, en pocas palabras. Mayo, el quinto mes de este 2020 estuvo marcado por una disminución en los festejos del 10 de mayo. En la costa, el espectáculo de avistamiento de delfines atrajo la atención. La región de La Cuenca fue centro de hechos delictivos. Un tiroteón acatlán dejó seis personas muertas. Y en Oaxaca, la fiscalía detuvo a profesor del Cobao, presunto autor de abuso sexual. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció que el 18 de mayo iniciaba la nueva normalidad. Muerte de George Floyd en Estados Unidos. En mayo, Oaxaca destacó por contar con el mayor número de municipios de la esperanza. Sin embargo, el 27 de mayo, el periodista José Luis Ceballos murió por COVID-19. Esto fue lo más relevante de mayo del 2020. En pocas palabras, yo soy Nathalie Villafaña y nos vemos mañana.